¡Viva el rey! ¡Viva! Castilla es una contra él. Ha sido jurado, pero ningún castellano lo siente como rey. Proclamad vuestra rebeldía y todos os seguirán. La reina no puede morir. Antes Castilla tiene que olvidar. Carlos no es nuestro señor. ¿Qué cortes le han proclamado? Pues hacemos nuestro rey y señor siempre que guardéis nuestros fueros y libertades. Juro. ¡En nombre del rey! Tomo este lugar en el que fundaremos la Villa Rica de la Veracruz. Mi madre, este filipo, este quinto es André. Seréis el próximo emperador Conseguir el imperio tiene un precio Y el rey necesita la ayuda de sus nobles Me arrebata un imperio y ahora un aliado ¿Qué mal ha hecho a Dios para merecer a Carlos? ¡El Papa ha muerto! ¿La gloria y el oro nos esperan? ¡Sí! Invoco contra Francia a Dios, al Papa y al mundo entero ¡Fuera el emperador! Algún día seréis una magnífica reina Soy un hombre extraño, emperador Sé que Carlos me aceptará como esposa No me casaré con Isabel Hacedselo saber al rey O César o nada Que desde hoy la reina de Inglaterra es Lady Ana Bolena En Inglaterra no hay más reina que yo Que Dios me perdone ¡Por Melén! ¡Por las Españas! ¡Por las Españas! En nombre de Patris En el fil y del Espíritu Santo En nombre de Patris En la Igreja ¡Por las Españas! ق R finals de manage